Buenas tardes a todos, yo soy Kobiya y estamos en un nuevo duelo de Overused Y en esta ocasión nos ha tocado contra Mateo Ouru, algo así más o menos Y ha sacado su Yolteon y nosotros sacamos nuestro Gardevoir El cual ha hecho con su habilidad Lastro copiarse la habilidad del Yolteon En el cual se absorbe electricidad y por lo cual tenemos una clara ventaja Ya que el Yolteon ya no podrá hacer rayos, ya que lo absorberemos Y bueno, Yolteon no creo que se queda menos que me haga un bolo de sombra Por lo cual aprovecharé en subir a todo mi equipo en defensa física Por lo cual ha metido el flejo, ok, se hizo un sustituto para tal vez tantear que le iba a hacer Yo he metido el flejo, porque pensé que iba a cambiar a... Sabiendo que puedo absorber lo de la... este... la detrisa de Yolteon Pues, este, te voy a cambiar a algún físico Para también aumentarme a mi defensa física con el flejo Pero veo que no lo cambió, pero igual le vamos a hacer ahorita un psíquico Y le vamos a tumbar a ese sustituto que tiene ahí Y si se cambia a otro Pokémon, que probablemente sea algún siniestro, tal vez, no lo sé Vamos a ver qué hace Hasta el momento está... pensándolo... pensándolo Espero que no me dé lag como otra vez Y... no sé... me haga perder Ok, mi solano no afecta Creo que se olvidó de... creo que no la vio bien mi habilidad Porque era lastro, por lo cual copié su habilidad Como vieron, a ver si no se dio cuenta Que tenía esa habilidad Yo creí que sí se había dado cuenta, porque todavía sale acá Eh... que Gargoy con el gastro ha copiado la habilidad, tal, tal, tal Supongo que no lo habrá leído, se habrá distraído Bueno, saca el Pórigo Que es... copia también la habilidad que yo le copié al Yolteon Que es absorber la electricidad Lo cual no es que me afecte tanto Y bueno, lo aguanto muy bien el... El... este... Ah, ¿cómo se llama? El psíquico Por lo cual Mmm... Vamos a ir con Fuefato para quemarle, tal vez Para que... como tiene nuestros, creo Para ir... este... Oh, Onda Trend No afecta porque absorbe electricidad ¡Wow! Se lo olvida demasiado Se lo olvida Que absorbe electricidad Pero bueno Vamos a seguir haciendo presionando con el psíquico Creo que se le olvida que tengo eso Porque cambió a Yolteon a... A Pórigon Porque sabía que en el Yolteon no me podía hacer nada Tal vez No tenido por la sombra Pero ahora Sacos Pórigon Y a segunda al trueno Sabiendo de que absorbe electricidad Que raro O espero bajarle No ¿Layo? ¿Es en serio? ¿O me está dejando ganar? ¿O simplemente No sabe Por qué no me afecta? Pero bueno Ya con el siguiente psíquico O la cooperación Bueno No importa Porque en uno de estos psíquicos Si es que no sale crítico Te bajaré la defensa especial Con lo cual me dará un poco más de ventaja Vamos a seguir con el psíquico Pero tal vez lo dejas Porque siempre te olvidas de las cosas Por lo que veo ¿O no? ¿Siniestro? No A Fortress Ok A Fortress El cual me puede hacer un Pimpicín Y lo malo es que esto no te avisa Cuántos turnos de reflejo Hasta cuánto se ha ido de reflejo Pero bueno No importa No le he quitado mucho al Fortress Pero bueno Vamos a quemarlo Para que sus restos Igual no Este No Hacen tanto Ahora que el Pimpicín No va a ser mucho Ok Igual me quita Me hubiera quitado más Y que no No estuviera quemado Ni estuviera de reflejo Creo que reflejo No sé si No sé si es que sigue Vamos a poner otro Por si acaso Para aguantar aún mejor El Pimpicín Porque no sé No me acuerdo muy bien Si es que reflejo Avisaba cuando se iba Y por lo cual Por si acaso Pondré otro reflejo Ya que de por sí Fortress Solo de poseer Pimpicín Para dañarme No tendrá mucho Ya que Al que va a estar quemado No me quitará tanto A menos que me haga 5 Y de esos 5 No sé 3 Sean críticos Ahí si ya Me estaría dañando mucho Oh Se lo tira Ok Ok Se lo tira No sé por qué Pero Vamos a ir con otro duelo Creo que cerca Oh perfecto Justo 7 7 segundos Ok No sé por qué se lo tiró Porque aún le quedaba pocos Para luchar ¿Te imaginas que ahora Es el mismo? Eh no No es el mismo Es Es Deer Dingle Dragon Ok Ahora vamos a luchar contra Deer Dingle Dragon Porque el anterior Duró muy poquito Y creo que Nice Verá un mito De así de 4 minutos De duelo Por lo cual Vamos a luchar contra este Y tratar de ser rápido Ok Mi cardewa también copió Se olvida Mar de llamas No Lo cual Probablemente este Diffusion Me haga un Estallido Por lo cual Vamos a sacar Atenta Porque no Más riesgo Ya a pesar de que Gardevoir Tengo mucha defensa especial Ahí está El estallido Era evidente Ok No tiene vida esfera Por lo cual Probablemente Tengo algunas de las cintas Lo obvio Que sería lanzar Un ataque tipo agua Pero Probablemente Se saquea un tipo A ver Alguien que observa el agua O a tipo planta Por lo cual Vamos a lanzar Bomba lodo Aunque probablemente Saca un tipo Metal Ahí está Metal Como lo sabía Pero bueno No importa No importa No afecta No importa Y vamos a sacar Skarmory Me hubiera echado Ayer Es cierto Pero Igual le hubiera Quitado Un poquito de vida Siempre Porque Estos metagros Son tan típicos No vuelven Ver metagros Así que es En su agilidad Y todo ello Porque es demasiado Típico Porque Porque haces eso Si con un demonio Te voy a eliminar Esa A pesar que me hagas Un uterino A menos que me paralice Si me paralice No Bueno Tiene bien Espera Pero igual Con esto Me molesta Pero hice Tu boteo Por lo cual No sé Si mucho No sé No me No me convence Mucho Eso es lo que Hacen Agilidad No digo Que esté Una mala Estrategia Y Un mal ataque Pero Simplemente Oh Poder oculto Que Critico LOL Super eficaz Vamos a hacer Hidrobomba Porque creo que Existe el siguiente Pero oculto Pruebamente Planta Oh Me tumbó No Creí que Me iba a contar Se afectó Hielo No creo Psíquico Tal vez No creo Bueno Va a sacar A No sé Que poder Oculto Probablemente Porque Normalmente Ah Puede ser eléctrico Creo que Después eléctrico El poder oculto Vamos a hacer Sustituto Porque su poder Oculto Creo que Lo voy a Sentir bien Y ahora Vamos a ver Que hace Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que hace Vamos a ver La discusión Que hace Esta discusión Lo metí Reventemente Y aprovecho De eso Para meter Sustituto Ok Es el concepto En el cual Es más rápido Que yo Y realmente Pero no sé Si es el físico O el Atacante especial Y es el físico Ok Y vamos a ver Tiene la esfera No sé Si es que Con este Con este Danza dragón Este supero en velocidad A ese septile Creo que Probablemente No Pero igual Ahora Con un enfado Le vamos a Tumbar A ese septile Que tiene ahí Así que vamos a hacer Enfado Oja aguda Espero que no me tumbe Perfecto No fue crítico Porque si hubiera sido crítico Me hubiera tumbo Y adiós Septile Perfecto Un pequeño menos Para él Y vamos a ver Sacó a Metagross Ok Me queda Con el enfado A meter Un será Modificante Y probablemente Se guste O crítico Perfecto O haga puño Trueno Me encuentro Confuso Ok Ok Si Con agilidad Como lo sabía Más o menos Y ahora si se vendrá Un puño Trueno El cual Espero que le hagas Un cascada O existe El puño Trueno O bueno Te traemos Bien También era Una opción Válida Vida Esfera Poco a poco Se le va consumiendo Pero acá Le vamos a enseñar El caramelito Que es un magneto Y ahora Vamos a cambiar Escarboli Aunque creo que Eso no hace Nada Ya que No sé No hará nada Porque De por si No es que Ah bueno Yo lo coopero Con nuestra Cierta Esa si fue La ventajita Vamos a hacer La molina Puño Trueno No me tumba Espero que no me Paralice Pues últimamente Me estoy paralizando Mucho Perfecto Y Lo de molino Adiós Metagross Ok Ahora es que En estas condiciones No es que Me vaya A Por si La silla Funcionar Mucho O un Kindra Bueno Vamos a ser Tóxico Espero que No sea El sustito Ok 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 No Prove Ok Espera Ok Hice la tanganta Especial Por lo que Vamos a ir Con Zepta Que Oh Porque se lajea Esto Mucho Se lajea Mucho Esto Lo Obvio Sería Hoja Aguda Lanzaría Este remoto Pensando Que va a sacar A Metagross Wow La Influion Pero como Soy Pero como Me conste Que yo Estoy prediciendo Que van a lanzar Meta Los De Fluxion O a otro Que los Está Bien En Hoja Aguda Que es evidente Que voy a lanzar Un ratetivo Planta Pero bueno Igual lo voy a lanzar Ok Perfecto Lo dejo Y No Ventisca LOL Me tumba Si me tumba Porque 120 Creo que De potencia Ventisca Si no recuerdo Mal Pues es que si Les estoy recordando Mal Pero bueno Vamos a sacar A Garde War El cual copia Su habilidad Nada Lápido Y vamos a Hacer un Reflejo Para protegernos Del Metagross Ok Hidro Bomba Falló Perfecto Y vamos a meter Un reflejo Para protegernos De los ataques Del Metagross Y ahora vamos a hacer Un psíquico Hidro Bomba Falla No No falló Bueno No importa Me quedará Oh Wow Como Pega Es que Kindra Aunque también Afecta un poco Ya que mi Gardevoir No es que sea Defensiva Especial Si no tiene Es usada Con Eps También Un poquito En defensa Especial Ok Ah Sí Pico Estoy Allido Me tumba A Gardevoir Aún me estoy pensando Todavía El equipo Ya que Quiero encontrar Uno Que Este Gardevoir Y Kindra Que estén los dos Así que Bueno Ese fue todo En la batalla La primera Gané Porque se desconectó No sé por qué Simplemente Porque No se me jode nada Y esta última Me ganó Evidentemente Gracias a su A su deflución Y a su Metagross Sí Sí No A su deflución Y a su Kindra Así que Bueno Eso fue todo Nos vemos Hasta la próxima Chao